Muy buenos días, mi nombre es Angelo Añapañapa y soy estudiante de la Universidad Bolivariana del Ecuador, UV. En esta ocasión vamos a realizar una construcción de figuras de octahedro por medio de origami. Tenemos este octahedro ya realizado, pero vamos a continuar uno desde cero, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. A ver, en esta ocasión vamos a doblar esta hoja, pero esta hoja tiene que ser de cuadrado, ya sea de 20 por 20 o de 21 por 21 centímetros. En esta ocasión yo voy a presentar uno de 21 centímetros de 21 centímetros, eso quiere decir que está cuadrado. Ahora, vamos a doblar esta punta, esta punta vamos a doblarlo de esta manera, cosa que quede bien firme, ¿verdad? Vamos a doblar, llegamos a la mitad y doblamos de esta manera, ¿ya? Ahí, cosa que quede bien firmecito, bien aplastadito para que quede listito. Vamos a abrir esto. Ahora, aquí vamos a, desde la mitad de la punta de aquí vamos a hacer otro doble, vamos a doblar otra vez, hasta la mitad, ¿ya? Llega así, ¿bien? Otra vez, este otro extremo extremo, vamos a colocarlo también hasta la mitad, hasta ahí, ¿ya? Ahí nos va a quedar mitad por mitad. Ahora, vamos a tratar de que esto quede bien firme. Ahora, vamos a doblar, este abrir y ahora, hacia adentro, vamos a doblar hacia adentro, así mismo hasta la mitad, hasta la mitad, sin que nosotros salgamos de la línea. Y ahí vamos a pasar a sacar la línea. Hay que acordar de que esto tiene que quedar bien, este cuadradito, tiene que ser las líneas perfectas, ¿ya? Las líneas perfectas. Ahora sí, nos queda de esta manera. Vamos a voltearlo así de esta manera y este de aquí, esta punta de aquí tiene que quedarse en la línea que va bajando de aquí, pero con la mitad. A ver, esta puntita, vamos a llevarnos, apoyándonos a que no nos pueda sobrepasar de la mitad. Nos llega hasta, a ver, vamos a, sí, hasta ahí. Vamos a doblarlo así de acá. ¿Ya? Y acá también en los otros extremos lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a apoyarnos aquí. Y nos queda hasta la mitad. Mitad por mitad. Ya. Ahora, vamos a abrirlo. Ahora, desde aquí, vamos a doblarlo hacia adentro. Esta puntita de aquí tiene que me quiera hacia adentro. Abrimos y lo colocamos hacia adentro, ¿verdad? Cosa que nos quede de esta manera. Otra vez. Este de aquí, también vamos a andarlo hacia adentro, fijándonos a adentro. Nos quedaría de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es, esta forma de adentro, puntitas de aquí, vamos a llevarlo hasta la mitad. ¿Verdad? Vamos a llevarlo hacia la mitad. Y este de aquí, también vamos a traerlo al frente del mismo, pero que llegue hasta la mitad. Ahora, continuando con los de del otro lado, seguimos con el mismo paso. Hacia la mitad. ¿Verdad? Hacia la mitad. Ya. Llegamos hasta este punto. Lo que tenemos que hacer hasta aquí, es doblar hacia adentro. Por ejemplo, esta puntita de aquí hay que tratar de llevarlo hacia la otra, la punta. Cosa que esta línea de aquí que sale, quede doblada de esta manera. Vamos a doblar, que quede firme. Eso es lo más importante. Que quede firme. Que quede firme. Vamos acá con el otro lado. A este lado también. Acuérdémonos de que esto tiene que quedar bien firmecito, niños. Ya, para que podamos sacar un buen octahedro. Así mismo, para el otro lado también. Al reverso también tenemos que seguir con el mismo paso. ¿Verdad? Tenemos que seguir con el mismo paso. Ahora, así mismo, vamos a abrirlo. Ya. Así nos va quedando. Vamos a abrirlo. Ya. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a doblar esto hacia adentro. Esta puntita de aquí vamos a doblarlo hacia adentro. ¿Verdad? Cosa que nos quede firme. Acordémonos de eso. Cosa que nos quede bien firmecito. Ya. Ya. Ahí. Vamos acá con el otro lado. Vamos acá con el siguiente lado que está acá. Vamos ahí. Eso. Ahí va. Ahora. Otra vez, el otro lado. Vamos a seguir con el mismo paso. Vamos a seguir con el mismo paso. Andamos hacia adentro. Y sacamos una línea. Bien. Así nos va quedando. Vamos acá con el mismo paso. Vamos a introducirlo hacia adentro. Ya. Y nos va quedando de esta manera. Ya. Ahora. Vamos a doblar esto. Este de aquí vamos a doblarlo. Y esta puntita de aquí vamos a tratar de introducirlo para hacer adentro. ¿Verdad? Cosa que nos quede así. En este caso solo esta puntita nomás vamos a meterlo, o sea, hacia adentro para que quede, o sea, tal y como vamos a aplicarlo. Esto de aquí ya no. Vamos a voltear esto. Ya. Entonces, vamos a, este puntita de aquí tiene que ser, este del otro lado. Vamos a un poco mover así. Doblar de esta manera. Ahora. Ahora. Ya estamos llegando en la parte final. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrirlo de esta manera. Y mira como nos está quedando hacia adentro. Así quedó. Cosa que estas dos puntas queden de frente a frente. Ya. Nos quedó así. Vamos a sujetarlo de esta manera. Y nos va quedando así. Así como tipo un huequito. Mira como nos está quedando. Las puntitas. Ahora. Estas dos puntitas de acá adentro tienen que ir ahí. A ver. Vamos a un poco. A manipular aquí. Y nos va quedando de esta manera. Esto ya va casi al final. Ahora. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a abrir este de aquí y este otro puntito de aquí. Vamos a tratar de colocar hacia adentro. Vamos a colocar hacia adentro. Ya. 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 Ahí está. Y el otro vamos a colocar así mismo. Abrimos este un poquito. Y tratamos de colocar hacia adentro. ¿Verdad? Ya. Ya. Entonces, ahí más o menos ya va quedando el octaedro. ¿Vieron cómo nos quedó? Entonces, este es la figura origami de octaedro que pudimos hacer esta mañana.